Queridas michoacanas, queridos michoacanos, amigas, amigos, quiero expresarles de todo corazón mis más sinceros deseos para que esta Navidad la pasemos bien, que la pasen bien, que disfruten a sus seres queridos, que podamos expresar lo más noble y lo más bonito del ser humano, que es el cariño, la solidaridad, la cercanía, la empatía, porque además nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles, estoy consciente de ello, pero nos vamos a sobreponer, vamos a mantenernos de pie y vamos a salir adelante. Pero en esta temporada, que siempre queremos estar con nuestros seres queridos, festejar con nuestros amigos, hoy tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, porque tenemos que seguirnos cuidando, el riesgo de la epidemia está a su máximo, el riesgo de contagios, de enfermarse y de perder a algún ser querido no ha pasado. Por eso quiero pedirte que celebres con responsabilidad, ya les había sugerido en otro mensaje, festeja solo con los que están en la casa, no traigas invitados, aunque sean familiares, cada quien que se quede en su casa, es mejor una videollamada, un mensaje, afortunadamente hoy las tecnologías no lo permiten, pero no expongas a nadie, sobre todo si viven contigo tus abuelitos, tu abuelita, tu abuelito, o tus papás son mayores de edad, o hay alguna persona en tu familia que es vulnerable porque tiene algún padecimiento, no los expongamos. Por eso celebra solo con los que están en la casa. Hoy lamentablemente será una Navidad diferente, una noche buena diferente, porque antes venían a visitarnos o íbamos a visitar, íbamos a celebrar. Incluso con las familiares nos programábamos, la Navidad la pasamos acá, el Año Nuevo allá, pero ahora no se puede, hay que cuidarnos mucho porque así nos lo demandan las circunstancias. De todo corazón te deseo que la pases muy bien, disfruta lo que tienes al alcance, busquemos la forma de expresar nuestros mejores sentimientos y estoy seguro que regresará el momento de abrazarnos, de juntarnos y de celebrar juntas y juntos. Hoy las cosas son diferentes, pero estoy seguro que la vamos a pasar bien. Disfruta la noche buena, pásala muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.